Hoy es un día excepcional, realmente no creo que haya habido otro día en el cual se creen 8 institutos de investigación conjunto con la universidad como va a ser la situación hoy, ¿no es cierto? Realmente es una larga deuda, una asociación más íntima con la Universidad Nacional de Río Cuarto y con ICET y estamos pagando esa deuda hoy, afortunadamente, formalizando estos 8 institutos de investigación en distintas áreas del conocimiento que es la manera en que el sistema universitario se convierte en socio estratégico de la institución. Con ICET tiene más de 250 institutos desde Jujuy a Tierra del Fuego con la mayoría de las universidades nacionales y hoy, finalmente, también con la Universidad Nacional de Río Cuarto. Y a nivel nacional, para el sistema de ciencia y técnica, ¿qué importancia tiene el funcionamiento de estos institutos de doble dependencia con las universidades? Bueno, es lo que nos permite el desarrollo territorial que tiene ConICET. Nosotros no podríamos tener presencia en prácticamente todas las provincias argentinas si no tuviéramos el apoyo como socio estratégico, como decía antes, del sistema universitario, de las universidades locales. Es la manera que ConICET se asienta en un territorio, cooperando, colaborando con cada universidad en las problemáticas de la región. ¿Y de qué manera trabajan estos institutos? Bueno, estos institutos tienen, por supuesto, un personal común, un convenio que es un acuerdo entre la universidad y ConICET, que, de alguna manera, diagrama la forma en que se organizan y se conducen estas instituciones. Es un formato más o menos parecido prácticamente con todas las universidades a lo largo del país. Y nos permite administrar y programar lo que se va a hacer dentro de esa institución de manera conjunta entre la universidad local, como decía, y ConICET. ¡Gracias!